... ...nadie lo quería muerto, unos lo querían ver preso y otros reivindicado y siendo presidente por tercera vez... ...nadie lo quería muerto y además dicen el afran nunca muere... ...nadie lo quería muerto pero se disparó en la siena... ...y que va para compañeros y va al alcanzado jura, militantes, puros y sinceros... ...pero a mí en democracia jamás nadie me ha vencido, a mí en democracia jamás podrá decir nadie que he evadido o eludido... ...y cuando veo que hay consignas, que hay desesperación por ponernos al lado de la lista de los felones que se han beneficiado de la riqueza del Estado... ...entonces veo que hay mala intención. Alan Perú fue el lema de su campaña la última vez que tentó la presidencia en el 2016... ...Alan Perú se sentía sinónimo homólogo equivalente mellizo del Perú... ...por eso superé mi obsesión por la historia, por cómo pasaría a la historia. Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú... Alan Perú... Alan García 2001, Plaza San Martín, el día que volvió de su exilio. Perdono a todos los que me injuriaron, perdono a todos los que me dejaron, los perdono en nombre del Perú... ...no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte... ...pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria. Alan García, la campaña presidencial del 2006. Muchísimos peruanos tienen una mala imagen de mi gobierno. Yo soy consciente de eso. Y algunos van a votar y van a decir, bueno, voto por el menos malo. Es posible. Pero yo también tengo un apetito histórico que es ese. Es decir, hacer un gran gobierno con la mayor parte de los mejores peruanos... ...y demostrar que se puede hacer un gran gobierno. Pierola tenía esa obsesión. De manera que, un poco como Pierola, uno dice... ...en la segunda me reivindico con el pueblo, con Dios y conmigo mismo, ¿no? Alan García, campaña electoral del 2016. Podría yo pedir reposo. Pero siento con el mandato de los apristas y los ciudadanos... ...un compromiso al que no puedo faltar. El compromiso con el Perú que sueña. Usted dijo, no tengo el derecho a pedir descanso. Pero, ¿quién está pidiendo a usted que continúe? Yo mismo. Si no tengo el derecho, siento como una obligación y un deber. Hay una frase de Kant muy linda que dice... ...dormí y soñé que la vida era belleza, pero desperté y vi que era deber. Y yo siento que uno, con lo que aprendió, con lo que ha hecho... ...solo tiene deber de trabajar, ¿no? No entiendo el descanso. Alan García, esta semana, el día antes de quitarse la vida. Cuando se tiene la conciencia limpia y se ha sido dos veces presidente de la nación elegido... ...entonces, bueno, estas son cosas que vienen, son gajes del oficio... ...que vienen con todos los odios políticos que uno va construyendo. El Perú lo hizo y él gobernó al Perú, al APRA y hasta a su propia muerte... ...con bala y por escrito. La razón de mi acto. Así se titula la carta que dejó y que fue leída por una de sus hijas el día de su funeral. Quizás haya dejado más cartas escritas a puño y letra. La que se leyó fue la de un animal político en toda su dimensión. Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en dos ocasiones... ...e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. No tengo por qué aceptar dejándoles. He visto a otros desfilares posados guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones. A mis compañeros una señal de orgullo. Y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios... ...porque ya cumplí la misión que me impuse. Deja seis hijos de dos relaciones, seis nietos, una madre non-agenaria... ...y un partido huérfano. Fue capaz de todo en el amplio y colosal sentido de la palabra. Fue capaz de creer en Dios y suicidarse cerca de un crucifijo. Fue capaz de ser presidente de la República a los 35 años. Ahora sí siento que estamos haciendo una revolución. Ahora sí siento que estamos luchando por la justicia. Ahora sí siento que hacemos una transformación. Fue capaz de hacer del país una cola arruinada... ...buscando leche enci y pan popular. Su gobierno fue capaz del pabellón azul y de callara. Fue capaz de dejar el país arruinado económicamente... ...rico en corrupción y desangrándose. Fue capaz también de crear el jeín. Fue capaz del dólar MUC, de los Mirage, de estatizar la banca. ¿Por qué se utiliza el término libertad solamente para cuatro banqueros? Es que cuatro banqueros son los dueños de la libertad del Perú. Es que cuatro banqueros son los dueños de la democracia del Perú. Yo vengo a decirles que el pueblo votó para que la democracia y la libertad sean de todos los peruanos... ...sin ninguna excepción. Fue capaz de salir absuelto de todos los cargos en su contra. De volver a ser procesado. De ser un perseguido. Fue capaz de ser un exiliado de lujo en París. De ser reo contumaz por años. Fue capaz de llevar de la mano a un país directo al infierno de la dictadura. Y volver prescrito y en olor de multitudes. Fue casi capaz de ganar las elecciones el mismo año que volvió del exilio. Fue capaz de ganarlas en el 2006. Lo que reduce el sueldo del presidente de 42.000 a 16.000 soles. El ingreso parlamentario por todo concepto a 15.600 soles. Fue entonces capaz, en su segundo gobierno, con ayuda del precio del cobre... ...de lograr el mayor índice de crecimiento económico de los últimos tiempos... ...con lo que eso significó en reducción de pobreza, anemia, creación de puestos de trabajo. Su gobierno fue también capaz, de bagua, de los petroaudios, de los narcoindultos... ...fue capaz de llamar ratas a sus correligionarios. La mejor manera de responder a estas barbaridades y a estas ratas... ...es actuando de inmediato y logrando que se pueda depurar nuestro gobierno... ...y nuestro estado de cualquier acto de corrupción. Fue capaz de postular a la presidencia por tercera vez y de convertir en aliada y amiga... ...a la que había sido su enemiga política. Lo digo públicamente. La doctora Lourdes Flores representa la derecha de las grandes empresas del país. Alan García es el candidato de la pobreza. No es el que va a resolver los problemas. Es el que agudizó la pobreza en el Perú. Fue capaz de encajar una brutal derrota electoral... ...que lo pintaba como un político descontinuado que había perdido el toque mágico. Pero nunca fue capaz de mostrarse derrotado. Una frase suya podía destruir al más pintado. Se están enjuiciando al señor Fujimori por prensa chicha de hace 20 años... ...pero vemos que la pareja presidencial ha recibido donativos... ...de 50.000 dólares por estudio sobre la caída del cabello. Fue capaz, por propia voluntad, de alejarse por un tiempo de Alfonso Ugarte... ...y fue capaz de volver de España para afudir a la Fiscalía en 50 oportunidades. Era investigado por lavado de activos y por ser la cabeza de una organización criminal. Cualquier compañero, cualquier funcionario que haya delinquido... ...que le caiga todo el peso de la ley. Pero acá hay una diferencia. Muchas gracias. Fue capaz de decir por la mañana que se allanaba al impedimento de salida del país... ...que un juez había dictado en su contra... ...y esa misma noche ingresar a la embajada de Uruguay... ...y pedir asilo político. Fue capaz de digerir que le dijera no. Presidente, un saludo. Entrego mi pasaporte, entrego una constancia domiciliaria hecha por un notario... ...entrego mi certificado de trabajo aquí en el Instituto... ...donde por los próximos 18 meses continuaré llevando mis cursos... ...y reiniciaré mi trabajo político dentro del partido aprista. Creo importante que después de esto podamos tener la confianza... ...en que seguiré asistiendo a todas las convocatorias que se me hagan. Fue capaz de tener fuerzas para dar entrevistas e ir a dictar clase... ...horas antes de quitarse la vida. Se había hecho público que su exsecretario en Palacio, Luis Nava, y otros... ...habían recibido sobornos de la empresa Odebrecht por más de 4 millones de dólares. Fue aparentemente un batillazo. Creo que podrán aclarar las cosas y espero fundamentalmente... ...la declaración del señor Barata los días 21 a 24. Creo que eso es lo fundamental porque él ha sido el superintendente de Odebrecht aquí. En lo demás yo confío en la limpieza de mis actos. Tan solo horas después de amanecida llegó el fiscal y la policía a su casa... ...con una orden de allanamiento y de detención. Finalmente fue capaz de quitarse la vida este miércoles rondando las 6 de la mañana. Escuchando ahora con detenimiento sus declaraciones en los últimos años... ...parecía anticiparlo. Yo no tengo precio, Anuska, ni de venta ni de alquiler. ¿Cuándo lo entenderán? Y cuando me muera, ojalá todos los que han hablado mal de mí... ...y tanta gente que habla sin saber y repite lo que escucha en las radios y en los periódicos... ...ojalá vayan a mi tumba y digan, ¿sabe qué? Me equivoqué. Porque no te encontraron ni un centavo ni a ti ni a nadie. ¿Ya? Una cosa es atacar el poder y otra cosa es atacar el poderoso. Y si alguien ha demostrado que es una BF en la política peruana es usted. Los demás están ya quemados en las brasas. O sea, que me come el tigre, como dice la canción. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Si te acusan porque te acusaron. Si no te acusan porque eres poderoso e inteligente. Lo de inteligente se lo agradezco. Pero lo otro... Búsqueme. ¿Y eso para qué? Para el archivo... Estas y estas no salen ahí. No, 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 no. Si algo ha sido, es y será, es irrepetible. En sus formas, en su fondo, en su manera de hacer entender, vivir por, para y de la política. Irrepetible también a la hora de fabricar amores y odios. No podrán frenar el alma de la patria, no podrán frenar nuestra ansia de querer trabajar por el pueblo. En nombre de eso, aquí estamos. Y a la vida y a la historia entrego lo que me quede de existencia. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Afra! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Pero pongamela. ¡Es una... ¡No, no, no, no! ¡Para llevármela, para llevármela. No, 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 no... ¡Para llevármela, para llevármela! ¡Está servido! ¡Gracias, ya...! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Hola! ¡Buenos saludos! de una inteligencia excepcional y en vez de vivir de ella la cultivó sin descanso entre libros y reflexiones. En esta ciudad de los cóndores, en esta ciudad de la juventud, en esta misenas, como acostumbro decir, recordando la vieja ciudad de Agamenón, el rey que movió el mundo entero contra Troya. Capaz de construir lealtades mesiánicas, podía ser simpático a rabiar y rabiosamente rabioso. ¿Cómo se llama la atención? La orangotana y la orangotana. ¡Ay, Dios mío, qué mal hombre este! Imponente por fuera y por dentro, orador hipnótico extremo y de extremos. Hasta el día de su muerte, tuvo su perro del hortelano, su estrella y su cruz. ¿Usted cree que su ética es intachable? ¿Que siempre ha sido su ética intachable? Yo creo que en lo fundamental, sí. En lo fundamental, sí. Jamás he querido hacerle daño a nadie. No ha estado en mis propósitos hacerle daño a nadie. Y parece como que usted a sí mismo se siente como el elegido, el iluminado. ¿Usted ha tenido la impresión en esta entrevista de eso? Puede ser que dé una impresión de que uno quiere hacer cosas inmensas. Que se la cree, como dirían los jóvenes. Será un poco quijotino, tal vez, ¿no? Pero al fin y al cabo todos tenemos un quijote dentro de él. Alan García está muerto. Una parte de la historia del Perú se metió un tiro con un revólver Colt. Aún muerto sigue haciendo política, la que fue la razón o una de las razones de su existir. ¡Gracias! ¡Gracias!